Como parte de un proceso sancionatorio que se activó en ocasiones de las denuncias de comunidades y veedores ambientales, la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpo Cesar, impuso medidas de sellamiento a un vivero instaurado en el centro del Santo Exeomo, al norte de la capital del Cesar, con el objetivo de preservar la integridad de la zona de reserva forestal. La acción fue ejecutada por Corpo Cesar a través de la oficina jurídica como apertura del proceso sancionatorio por el vivero que presuntamente está afectando el patrimonio ambiental de los vallenatos. Del mismo modo, entre las recomendaciones de Corpo Cesar, se le insta a la oficina asesora de planeación municipal informar si las actividades de este establecimiento son compatibles con el uso del suelo definido en el plan de ordenamiento territorial para la zona. De acuerdo a la denuncia formulada por el Foro Ambiental del Cesar, el vivero se construyó sin los permisos ambientales correspondientes, tomando en cuenta que el establecimiento fue habilitado en una reserva forestal que hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, específicamente en el pie de monte del Cerro Exeomo, en un área de aproximadamente 2.000 metros cuadrados desde hace más o menos 20 o 30 días, paralelo a las vías de Valledupar, San Juan y a la altura de la entrada del corregimiento de Huacoche. La Corporación Autónoma Regional del Cesar, a través de su oficina jurídica, hace efectiva la medida impuesta decretada como procedimiento de la apertura del proceso sancionatorio, derivado de la apertura de un vivero que presuntamente está afectando el patrimonio ambiental de los vallenatos en el Cerro de Santo Exeomo.